Y tenemos que entrar en la lección 8, y no hemos perdido nada anteponiéndole a la 8, la 10, puesto que la 10, que es todo un misterio y todo un sacramento, nos introduce a la visión de los sacramentos. Pero me imagino que antes de estudiar los sacramentos, que es una cosa tan típicamente cristiana, es necesario, una vez más, hacer una introducción. Y la introducción es devastadora. Los cristianos usan 7 sacramentos, los usan como máquinas automáticas, y de los 7 sacramentos no se saca ni un solo efecto. Estamos usando, pues, 7 sacramentos que no sirven absolutamente para nada. Esto es decir, poco, si alguno se escandaliza, digo de más, estoy muy recatado esta mañana. En realidad, no solamente es que los 7 sacramentos no sirven para nada, sino que además hemos hecho de los 7 sacramentos un desierto, una devastación o una profanación. Y la profanación para los cristianos es siempre pecado mortal. Aquellos que reciben los 7 sacramentos están cometiendo cada vez 7 pecados mortales. Y si se confiesan, como es otro sacramento, son 8 pecados mortales. Y si se siguen confesando, más todavía. Lo digo muy en serio, porque asistir hoy, como se hace y como hacemos, quizá frecuentemente, a la administración de un sacramento, no solamente es una sensación muy desagradable, que padecemos todos, supongo, los que no la padezcan, lo siento, porque los bancos de la iglesia tampoco la padecen, pero los que la padecemos es, padecemos una sensación de destrucción de todo lo creado. Es como si de golpe se apagaran todas las estrellas, como decía el principito, como si de golpe se apagaran todas las estrellas y como si toda la creación en la tierra fuera devastada y quedara la tierra pelada como una bola de billar. Eso es un sacramento. Es decir, que es urgentísimo o despuntarse de los sacramentos o volver a ellos con mucho recato y mucho cuidado. Es lo que intentaremos hacer esta mañana. Esta lección, yo me acuerdo que la coloqué al final del curso, precisamente para poder desembocar en ella con muchos cauces de aguas diferentes, a fin de que se entendiera bien. Sé que es muy difícil hablar de los sacramentos, muy difícil, por muchas razones. La teología sacramental no es fácil, pero segundo, porque hablar mal de los sacramentos, habría, aquí yo quiero citar a un compañero alemán, a Gruntman, que dice, bueno, cuando uno habla mal de los curas, no es que hable mal de los curas, es que uno habla mal de los malos curas, que no es lo mismo. Los que hablan mal de los curas hacen muy mal, pero los que hablan mal de los malos curas hacen muy bien. Bueno, pues aquí está igual. Hablar mal de los sacramentos, si es hablar mal de los malos sacramentos, está muy bien. Y los, claro, los sacramentos no son malos, pero tal como los recibimos, sí que son malos. Nefastamente malos son. Y digo que es difícil hablar y ser entendido cuando se habla mal, porque todos los practicamos. Y porque cuando uno habla mal de los sacramentos, te invade tu territorio y tu actitud ante Dios, de alguna forma. Bueno, es que si no es así, tampoco son sacramentos, evidentemente. Es decir, que se te mete por el lado más secreto de tu ser, por donde Dios se te mete en la vida, y por ahí te ponen el tapón en la fuente y te dicen, ya no corre agua. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Pero intento ahora hacerlo desde la positividad. Y vamos a empezar con una sencilla pintura, que ustedes pueden ver, no la pintura, pero sí el contenido desarrollado en este librito de oro que aconsejo, los sacramentos de la vida de Leonardo Boff, el cual, bueno, pues, beben las mismas fuentes que yo, por tanto, como veis, somos hermanos de fuente, y no, ni él es hijo mío, ni yo hijo de él, pero hermanos sí. Y estas fuentes están al alcance de todo el mundo desde hace una serie de años, las fuentes reinterpretadas, pero parece que la monotonía y la dejadez y la rutina y la herrumbre de la práctica del sacramento se opone a una revisión radical de los sacramentos. Esta revisión parte de la simbología del espíritu de Jung. Le hemos citado mucho a Jung, como ustedes han visto este año, porque en la cuestión de los entresijos de la vida y del alma humana, Jung es un maestro porque localizó los arquetipos gracias a los cuales pensamos y somos. Y Jung, queriendo y no queriendo, mezcla las cosas, habla concretamente de los sacramentos. Bien, dicho esto, y dicha la bibliografía esencial, hay mucha más, pero yo aconsejo esta por lo diáfana y por lo rápida, y aconsejo que se lea porque después de la charla de hoy, supongo que habrá mucho malestar, sobre todo para aquellos que sin pasar el examen de primero hayan pasado a segundo en este curso, si es que los hay. Es decir, los que llevan pocos años oyéndome, hoy se exponen a tener un desastre espiritual. Si quieren salvar las naves, queda tiempo todavía de marcharse de la clase. Primera afirmación. Los sacramentos en la iglesia, tal como funcionan hoy, no funcionan. Y los cristianos responsables no pueden permitirse colaborar a que, como funcionan, que no funcionan, sigan funcionando. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Es iniguo y es participar con los malos, como diría San Pablo, y eso es imposible. Es una profanación. No sólo del sacramento, ya empieza la primera parte, sino de toda la creación de Dios y de todo el plan de Dios en la creación. Así son de serios los sacramentos. Y por esto la iglesia, la que todavía no había desarrollado una sacramentología como la nuestra, la medieval, por ejemplo, que estaba avanzada, muy avanzada, pero no tanto como nosotros. Por esto la iglesia siempre ha visto los sacramentos como algo muy serio. Y Trento, que dijo cosas muy buenas y cosas muy superficiales en los sacramentos, también entrevió algo que hoy diremos y que ha sido la causa justamente del deterioro constante, paulatino y rápido, a veces, de la administración y recepción de los sacramentos. Pero todos vieron que los sacramentos no empiezan ni terminan en los sacramentos. Y que este no empezar ni terminar no es histórico, sino que es ontológico. Es decir, si tú bautizas un niño y en tu mente, es decir, en tu fe, notar que la fe es la condición sine qua non para el bautismo, para la validez. Si no hay fe, no se puede bautizar. Y la iglesia ha admitido que los niños se pueden bautizar en la fe de los padres o de los padrinos. Bien, pero con fe. Si la fe, simplifico pues, si tu mentalidad espiritual te dice que cuando bautizas un niño, el bautismo empieza a las tres de la tarde y termina a las cuatro, depende del cura, a las tres y termina a las cuatro, este sacramento es inválido. Porque esta concepción toca no la historia del sacramento, sino la ontología del sacramento. Los sacramentos empiezan en Dios y terminan en Dios. Es decir, no empiezan ni terminan. Los sacramentos son holísticos todos, de totalidad, holísticos con H, de totalidad. Y si no, no significan nada. Y al no significar nada, es decir, si se reciben sin significar nada, hay que invocar el texto del Apocalipsis. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, recibes sacramentos, pero no son nada, esto es tibieza. Si no recibes ninguno, eres frío. Si no recibes todos muy bien como los santos, eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente, esto dice Dios. Es decir, mejor no recibir ninguno. Pero como estás tibio, recibes, pero no entiendes nada, no operan los sacramentos, entonces estoy a punto de vomitarte de mi boca. Bueno, pues antes de que Dios no vomite de su boca, será mejor o dejar los sacramentos, frío, o practicarlos bien, caliente. Es esencial. Y como este núcleo de aquí está previsto para el año 2000, según el título de este curso que ya terminamos, yo creo que es necesario que nuestra recepción de los sacramentos, sin predicar demasiado y sin gritar, adopte una actitud vital de participación y de responsabilidad, de tal manera que el sacramento opere. Opere. Se me ocurre decir algo que diré al final, pero que dicho quizá al principio os ilumine un poco más, y es que, esto que he dicho, que todos en vistas al siglo XXI pongamos de nuestra parte lo que pueda poner en marcha el sacramento, esto en Trento se llama opus operantis, que está demasiado poco subrayado. Opus operantis es la acción, el opus del operante, del que obra, del que recibe el sacramento. Esto se ha perdido tanto que la gente recibe sacramentos solamente sabiendo el ex opere operato. Tú llevas un niño y logras que un cura desaprensivo le tire agua en la cabeza, este niño está bautizado. ¿Verdad que sí? Se llama opus operatum. La automatía, o el automatismo del sacramento, si logras que te tiren agua en la cabeza de un niño, ya está. Y tú ves gente que no va por la iglesia, ni sabe nada de nada, y se arregla para que le bauticen al niño. Ya lo han bautizado. ¿Bautizado? Está moro como antes, con un moro más, que es la profanación de un sacramento. Ahora que está corriendo la serpiente entre todo el mundo de los matrimonios del Estado, entre los chicos de hoy, ¿verdad? Todo el mundo se casó por el Estado. Y hay algún papá que como es buen católico, buen cristiano, pues se muere de pena. Entonces, logra que algún cura le convenza al niño, que por lo menos para no dar el disgusto a los padres, que se casen por la iglesia. Y se casan por la iglesia. Se casan por la iglesia. ¿De qué se casan por la iglesia? Si no hay de qué. ¿Dónde está el opus operantis? ¿Qué aportan? Es inválido el sacramento. Todo el cantábrico en la cabeza de un niño, si no hay fe, no hace nada. No hace nada. Y toda una misa de esponsales entre dos que no tienen fe o se casan por la iglesia porque les presionan sus padres o quien sea, no hace nada, no opera nada. Es la profanación de un sacramento. Y encima de haberlo profanado y de ser inválido el sacramento, responderán ante Dios de esta profanación. Han devastado un territorio que no volverá a florecer. Uno se pregunta si las grandes crisis del cristianismo se deben a que la ecología del cristianismo, que se llama el sacramento, también está devastada, como los bosques de Amazonas. Igual. Estamos devastando el cristianismo por sus territorios. No quizá en el hombre directamente, que esto no nos atreveríamos, pero en sus territorios sí que lo estamos devastando. Y entonces decimos, el cristiano vive mal, hoy la iglesia no funciona. Claro, pues es que no tiene paraíso terrenal, no le nace jamás una primavera a la iglesia, si no tiene tierras donde le nazcan. Bueno, pues eso de operantes significa que los sacramentos necesitan, además de la materia de la que hablaré enseguida, necesitan el sujeto que es el hombre. Tú tiras sacramentos sobre una mesa, a la mesa no le pasa nada. Nada. Y tú tiras sacramentos sobre un hombre que no está dispuesto con las ventanas abiertas, los sacramentos no operan, no operan. Por tanto, el opus operandi, es la cooperación del que recibe el sacramento, es indispensable. Con lo cual se nos dice una cosa muy interesante. Si los sacramentos fueran automáticos, como las máquinas traga perras, tú pones la perra y aprietas y sale lo que sale, cero. Ahí está el sacramento. Esto, paz, no sale nada. Si fuera así, eso significaría que Dios y la creación actúan. Y que el hombre, bueno, pues a veces lo pillan en la actuación. Ahora dicen, no, 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 no. Los mecanismos de la creación que están centrados, reducidos en los sacramentos, no operan si el hombre no coopera. No operan. ¿Eso qué quiere decir? Primero, la grandeza del hombre, que si no coopera, lo otro no opera. Toda la creación está paralizada si el hombre no pone su colaboración. ¿Te enteras? Y segundo, que la colaboración del hombre y la creación, las dos, son indispensables para lograr una unidad emergente. Es decir, que la creación y el hombre forman una unidad, otra vez. Es el tema de la ecología de que hemos hablado. Primero, la creación no obra sin el hombre, y el hombre sin la creación puede muy pocas cosas. Vamos a ver, pues, en la pintura inicial, lo que queremos decir. Estamos hablando de los sacramentos. Repito que este es el título que tienen en la cinta de hoy. Y estos sacramentos tienen como centro el hombre, como diremos. Esto también es verdad. Pero en el hombre hay, si ponemos aquí ahora un punto alfa o alfa, que sea Dios, digamos que Dios, esto lo sabemos ya. Ahora estamos recogiendo temas ya dichos este año. En un momento dado, Dios, que es Dios, se vierte, como diré ahora, en la creación, y la creación empieza su camino. Un momento inicial, un Big Bang, que crece cada vez más. Por aquí andan las piedras, las plantas, los animales, y aquí está el hombre. El hombre, de momento, es la cima de la creación, el punto más ancho o más logrado, por decirlo así, ya veremos luego. Y esta creación que se alarga y se topa en la realidad del hombre, pues junta los dos extremos, luego empieza otra vez a caminar, y esto se llama el reino, hacia Dios. Si ahí es alfa, aquí será omega, que es también Dios, que es el final de la historia. Se puede pintar igual con un círculo que también hemos hecho, partes de un punto y al final de la vuelta hasta el mismo punto, alfa y omega. Bueno, pues esto se pliega y es igual. Dios alfa, Dios omega. Dios empieza a crear, sale la creación, hace llegar al hombre. Y el hombre ahora donde camina, camina hacia la unidad, es decir, ya la ven, es el punto omega que está explicado ya. Pero al caminar a la unidad, antes de llegar a la unidad final, aquí hay lo que llamamos el regnum, que podemos decir sencillamente el mundo del amor, puesto que Cristo dice que en esto conocerán que sois míos y os amáis. Es decir, que el hombre que ocupa el centro de la creación, que ahora explicaré esto, ahora estoy haciendo la pintura nada más. El hombre que ocupa el centro de la creación, al cual, en el cual desembocan, in quos fines seculorum de venerum, que decía San Pablo, las corrientes, los empujes, los torrentes de toda la creación, confluyen en nosotros, dice Pablo. Toda esta fuerza creacional inicial, que se despliega en maravillas constantes, esta es la ecología, esto es el mundo, esto es el cosmos, o la ecología, oicos. Todo esto es la creación que camina hacia el hombre y que en el hombre culmina. Una vez que culmina el hombre, empieza el repliegue de la creación, pasada por el hombre, la creación se concentra, que además, si aquí era divergente, ahora es convergente, y se concentra, está la inteligencia, a partir de la inteligencia hacia el amor, y cuando el amor es total, desembocamos otra vez en Omega, que es Dios. Digo, pues, que aquí le llamo amor, se puede llamar el reino de Dios, y se puede llamar la iglesia, por si les hace falta lo pongo, para que luego no se nos vaya, es lo mismo. Todo este punto de aquí, pero recuerden que la iglesia es la comunidad del amor, a la iglesia pertenecen aquellos que teniendo fe se aman, en esto conocerán que sois míos, la iglesia se os amáis. Bueno, pues, ponemos el amor. Esta es la pintura. Reténganla, y ahora empezamos a explicar. Y aquí dentro, es decir, en esta dimensión, si se quiere, en este repliegue de la creación sobre sí misma, por tanto, del hombre que es ancho en la creación, y que después tiene la facultad y la obligación de replegar las puertas de la creación y conducirlas todas a través de lo humano hacia allá, está la etapa del amor, que es la iglesia, y en esta iglesia están los sacramentos. Los sacramentos están sólo en la iglesia. Esto es verdad y está muy bien dicho. No que los paganos no tengan sacramentos, sino que tienen otros. Pero en el sentido técnico, sacramental, es verdad que la iglesia tiene sacramentos. Y como no lo volveré a decir, no crean, como esto es una lección de cristianismo, no crean que estamos olvidando que todo el tema que explicaremos de la gracia sacramental que funciona en la iglesia, no prejuzga nada la actuación de Dios entre los que no pertenecen a la iglesia. Los sacramentos son canales por donde Dios se nos mete en la vida, como diré. Pero Dios se puede meter en la vida del hombre por otros canales que no son estos, que son los canales que reciben los japoneses, o los musulmanes, o los cristianos de antes de Cristo, Abraham, Isaac y Jacob, o la Virgen María, que no recibió sacramentos, nada menos, nada menos. De esto no hablamos ahora. Hablamos del cristianismo, del siglo XXI, que deberá urgentemente recuperar el valor sacramental que es densísimo porque en él está toda la creación. Vamos a verlo, pues. Ya tenemos aquí tres iguales que se irán barajando durante la charla y que no hay que perder de vista. Esta línea de tránsito, desde el hombre racional al hombre sintético, amoroso, y holístico, hasta que llega a Dios, está en medio un camino, una forma, que es la iglesia o los sacramentos o el amor. Estamos en lo mismo. Por eso, no hay iglesia sin sacramentos, ni sacramentos sin iglesia. No hay iglesia sin amor, ni amor en la iglesia sin iglesia. Todo amor hace una iglesia. Dos personas que se aman, aunque sean chinos, forman iglesia. Esto es lo que hay que entender. Bueno, pues, ya usar bien estas palabras, pero no temen que estamos al final de la lección. Es para no perdernos. No hay amor sin iglesia. Comunidad. No hay comunidad sin amor. Y no hay comunidad sin sacramentos. Boff, aquí es magistral. Todo se hace sacramento cuando hay comunidad. En la individualidad, a veces no se descubre el sacramento. En la comunidad inmediatamente. No hay pareja de amigos o de enamorados, o de casados, me figuro. No hay pareja que no tenga sus propios sacramentos, sus palabras secretas, sus chistes, su forma de hablar. Me acuerdo el otro día, justamente, ya había casado unos chicos, y fuimos a cenar. Y los dos casados, de hacía una semana, creo que era ella ahí el que le dijo, no hay verdad, ratón. Y el que estaba al lado mío, que era otro matrimonio más anciano, dice, como se casaron la semana pasada, todavía se llaman ratón. Esto es un sacramento. Esto es un sacramento. Esto, hombre, ratón, es una palabra, fíjate, ratón. Ah, no. Justamente cuando el matrimonio está justo de pie, que está la piel de gallina, ratón, es un sacramento. Esta palabra no significa aquí dentro lo que significa afuera. ¿Ves? Esto es un sacramento. O, por ejemplo, cuando tú tienes, yo qué sé, la sortija de casado. A la que vayan y te digan, me la vendes por un millón de pesetas, tú lo que das, largas una bofetada, un millón de pesetas. Yo te creí que voy a dar esto por un millón de pesetas. Esto es un sacramento. No los vale. Esto es un sacramento. Esto no me lo toques. O tienes un regalo, un recuerdo de tu madre. Esto es un sacramento. Bof habla de un vaso que tenían en su casa. Es típico. Un vaso en el cual toda la familia ha bebido siempre y está siempre en la mesa y todo el mundo bebe agua fresca del vaso. Llega un día en que el vaso es el símbolo del agua fresca. Toda la familia lo sabe y se habla del vaso en la familia como una cosa muy natural, pero que un extraño que venga no entenderá nada del vaso. El vaso es un sacramento. ¿Pero dónde nacen entonces los sacramentos? En el amor. Únicamente. Fíjate qué tema. Y no hemos empezado, ¿eh? Y no hemos empezado. Luego, la capacidad de profanar sacramentos es fallo en el amor. La iglesia de hoy maneja muy mal los sacramentos. Una iglesia sin amor, pero es que sin amor no hay iglesia. Y sin iglesia no hay sacramentos. Uf, ya, ¿qué pasa? O sea, que todo es una mentira. Todo es una mentira. La iglesia de hoy maneja mal los sacramentos. O sea, que no tiene sacramentos. Pero sin sacramento no hay iglesia. Y cuando no hay iglesia es que no hay amor. ¿Y qué está pasando? Bueno, está pasando lo que vemos que pasa. Es que realmente no hay iglesia, como no sean ciertos núcleos, evidentemente, gracias a Dios. Y Cristo dijo que además no acabaría la iglesia. Pero, donde la vemos oficialmente no está. No está. El amor, la comunidad, bueno, vamos por orden, el amor crea una comunidad de dos, de diez, lo que sea, una comunidad. Y en esta comunidad nacen realidades que significan inmediatamente una cosa fuera de sitio. Ratón. Pues significa algo en esta comunidad. El vaso. El anillo de bodas. Esto tiene significaciones en una comunidad determinada. Se llena de significaciones. La bandera española. ¿Ah? Y lo curioso es que se quema una bandera de España y todos los españoles nos sentimos quemados. Es que somos españoles. Lo malo sería que no nos sintiéramos quemados. Porque lo representa. Es un sacramento. No son dos metros cuadrados de trapo la bandera española. Es un sacramento. Y curiosamente, el hombre, cuanto más ama, es decir, cuanto más intensamente vive, más sacramentos crea. Y de hecho, poco a poco, basta ir por nuestras vidas, sobre todo los que ya somos mayores, y de golpe descubrimos que tenemos una capacidad de sacramentos a veces muy personales o muy íntimos, solamente de tres o cuatro personas, de la comunidad, de la familia, pero de golpe hay cosas que, ay, pues sí, mira, mira, y que no me lo toquen. Ya está. Ya aquí hay un sacramento. Cuanto más creces, más. Ha sido transformando la creación en sacramento. Un vaso, el rosario de mi madre, el anillo de bodas, la mesa del comedor, la cama de la abuela, todo eso son sacramentos. Ah, ah, pues sí, cuando vas por la creación como toca, la creación se hace sacramento. Empecemos, pues. He dicho casi al revés, pero me parece que no me he equivocado porque ahora todo esto les servirá para empezar por aquí. Si uno sabe lo que va a venir en la novela, pierde interés la novela, y ya, lo acepto, pierde interés, pero tienes las claves de explicación al principio, con lo cual, empiezas por aquí, Juan Pérez, y vas leyendo, ¿y cómo va a terminar este pillín? Y si ya lo sabe, ah, pues ya va haciendo esto porque como alquilé, eso. Bueno, pues aquí, no pierdan de vista la clave de explicación que son los tres sinónimos, sinónimos, es decir, que no se pueden desgarrar uno de otro, iglesia, sacramentos y amor. Si en vez de iglesia le gusta más comunidad, es lo mismo, eclesia, en griego, eccalein, significa reunir desde, es decir, congregar, congregatio en latín, o conventus, como vimos también hace unos años, cuando, 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 Plinio, habla a Trajano de las primeras comunidades de la galaxia, o de Galicia, del oriente. Empecemos con Dios. Creo que ahora, con las claves, ustedes mismos, sin mucho esfuerzo, podrán coger esta realidad, que ya, ya viene en la teología, bueno, ya, ya, ya está presente en la teología, y que será, evidentemente, la conquista del mundo, por la visión entrañable y amorosa de la sacramentalización y de la sacramentalidad. Voy a ver si lo hago fácil. Primero, todo, todo, en la creación es un sacramento. Por tanto, una vez, que hemos corrido un poco de camino, aquí está Cristo, ¿verdad?, que ya nos lo dijo, pues por lo menos, cuando topamos con Cristo, sabemos que todo empezó aquí, alfa, y que alfa mismo, alfa, es un sacramento. Por tanto, creación, es igual a sacramento. ¿Y qué es un sacramento? Dicho muy fácil, es una materia sensible, es decir, algo captable por los sentidos, sensibilis, desde sensus, algo que se puede ver, gustar, oír, tocar, es decir, por los cinco sentidos. Con lo cual, digo que es algo material, incluso el oído o el gusto o la vista cogen algo, captan algo material, aunque sean vibraciones como la luz, por ejemplo, o pequeños bloques de cuantum, todo esto nos llega por los sentidos. Esto es lo material. Sacramento es una materialidad en la cual Dios llega al corazón del hombre. Por tanto, sacramento es una materia sensible que nos da y confiere la gracia. Esta es la definición de sacramento de la Edad Media de los Victorinos, del siglo XII. Está muy bien, y para los que recordéis el catecismo, es lo más fácil, no se pierde vista esta definición, que es magistral, pero vean por dónde va. Sacramento es una cosa sensible, es decir, un trozo de materia, por decirlo así, aunque sea la luz. Sacramento es una cosa sensible, un material, un signo sensible, que da y confiere la gracia. La gracia es Dios mismo, cuando Dios nos da su gracia, es Él el que se nos da. Bueno, por lo tanto, simplifico. Sacramento es un trozo de materia en el cual, un paquete material, en el cual Dios entra hacia nosotros. Sacramento, por tanto, es un vehículo por el cual Dios llega a nosotros, o al revés, a través del cual nosotros llegamos a Dios. El movimiento es igual. No se pierda esto de vista. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, en principio, una cosa elementalísima, pero que ya hemos perdido de vista, y que es la que da vida, vida creacional a los sacramentos. Sacramento es un trozo de materia, un signo sensible, que da y confiere a Dios, que nos da a Dios. Es decir, que la materia tiene la capacidad de transportar a Dios. Nada, nada, no lo he dicho nada. La cochina, opaca y dura materia, es un sobre en el cual viene Dios. que venga Platón y lo vea. El pobre Platón. La materia, que es mi cuerpo, y el alma, que es mi espíritu, están como un pájaro en la jaula. Están acosados y apretujados dentro, y lo mejor que le puede pasar a mi alma es que se deshaga el cuerpo y el alma vuela feliz en la eternidad. Esto es Platón. Pero viene Cristo y dice, no, cuando uno se muere alma y cuerpo resucitan. Y con la resurrección pasa solamente lo bueno, si el cuerpo pasa es que es bueno. Canonización de la materia. De entrada, de entrada, Dios se nos puede dar de mil maneras, pero una de ellas es que se nos da envuelto en materia. ¿En qué materia? En cualquiera. Es decir, no puedes tocar nada por pequeño material que sea, aunque sea una onda luminosa. No puedes tocar nada sin que dentro posiblemente venga Dios. ¿Te atreverás a pisar una mariposa ahora? ¿Te atreverás a decir que la historia de España es nefasta? Es materia la historia de España, materia histórica. ¿Te atreverás a decir que, fíjate, de entrada la definición de Hugo de San Víctor, lo que nos ha dado de sí? Sacramento es una materia, un signo sensible, a través del cual la gracia llega. Es decir, la materia es vehículo de Dios. Bien.